55 TV completamente sumergidos Miguel Merino, el arquitecto de Dunkin Donuts Arquitecto de profesión, pero empresario de corazón Así se describe el tolimense Miguel Merino, de 76 años, dueño y presidente de Donucol La franquicia en Colombia de Dunkin Donuts, que ya completó 40 años en el mercado nacional Merino, antes de dedicarse de lleno a la industria de los alimentos Estudió arquitectura en la Universidad de los Andes Fue ministro de desarrollo económico, embajador en las Naciones Unidas Cónsul en Boston y gobernador del Tolima en 1978, entre otras actividades Asimismo, durante la Feria FANIF, versión 2022, en su exposición sobre los aspectos claves Que necesita un empresario Y también al hablar de las virtudes como el servicio, la honestidad, la voluntad y dedicación En el momento de hablar de Colombia rompió en llanto Momento emotivo que generó ovación en el público Veamos Permite que en los momentos que los tengan activados Se ha generado confianza, siempre una sanidad de arte Y finalmente Colombia Se trata, se trata, no tienen personas una sanidad de arte No tenemos eso, sabemos que es muy sensible yamente ¡Gracias! ¡Gracias! ...y nos han inspirado y algo muy lindo que dijiste sobre el servicio, el servicio a los demás, es algo que nos ha dejado hoy acá en esta feria, con ferias, así que un mensaje que le puedes decir a esos emprendedores que solo piensan para ti mismo y no en el servicio. Soñar dando lo mejor de sí y poniendo pasión y entrega y responsabilidad y lo mejor de ese servicio que se le puede dar a la gente que cree. ¡Gracias!